Géminis, Géminis, ¿qué nos dices de aquí al 15, del 17 al 31 de enero? Géminis, Géminis, tú tienes que recapacitar de los problemas que tienes que ver con amor, dinero y mucha transmutar. Ojos que te ven, ojos que tú ves en tu pensamiento, creo que tus ojos te dicen hasta la espalda. Tu cuerpo está transmutando, haciendo muchos cambios en la economía, en las finanzas. Tienes unas decisiones que estás tomando con mucho tosco para decir las cosas. Tu decido es de hacer y valor para sufrir, Géminis. Otra de las cartas que me hacen, yo digo que tienes que reconsiderar. La rueda de la fortuna te dice que las cosas tú vas a retribuir, pero que las cosas vienen para, yo digo, depende de cómo has llevado tu situación. Géminis, entonces acá hay amigos del alma que se alejan, viejos camaradas que golpean a tu puerta. Carta anunciando un regalo, conocimiento de un secreto, ¿ya? Pero acá tu pensamiento me dice que tienes que innovar y hacer cambios. Vienes que te dan cólera, innovación, cambios. Para bien o para mal, finanzas, patrimonio y negocios. Decisiones con ira, pero que tú tienes que hacer muchos cambios. Innovación, piensa bien lo que vas a hacer, pero no con cólera. Ojo, ya, el tarot de Santa Muerte me habla de que la rueda... Ay, también, la rueda de la fortuna acá también me habla. Ay, mi amor. Y acá me habla que hay mucha gente, mucha gente, mucha energía. Dragones, dragones están a tu lado, vampiros y murciélagos. La lucha entre el bien y el mal. Y la lucha y la protección que transmuta a pesar de tanta energía. Dos arcanos muy buenos para mí, ¿ya? Dos arcanos muy buenos. Y en medio de tu tristeza, en lo que tiene que ver con la obligación y la intuición, la obligación y la responsabilidad. Porque para ti es como que tú estuvieras de duelo. A pesar de tantas cosas y obligaciones y responsabilidades que se podrían estar presentando a nivel de familia. O, hoy ya te sientes de duelo, febrero será de un día de duelo, número dos, me marca dos, dos días, dos semanas, dos meses. Bueno, en la otra carga me dice acá, manejar la situación, trabajo.